El problema es que cuentas al revés y ensucias mi nombre una y otra vez Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Acaban con la existencia del hermano de Alfredito Olivas y su familia Lamentable hecho el que ha circulado en las últimas horas de este 17 de abril Los hechos sucedieron cuando se desplazaban en su camioneta de lujo En las inmediaciones de la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan Entre las víctimas se encuentra un hombre, su esposa y el hijo de ambos, de un año y ocho meses Quienes se desplazaban en una camioneta Cadillac, escalada de color negro modelo 2021 La lamentable situación se dio cerca de las 11.26 sobre el periférico a unos 500 metros de la avenida 5 de Mayo La cual está ubicada en la salida de la ciudad de Guadalajara con rumbo a Tepic La camioneta circulaba de sur a norte, cuando al llegar al retorno subterráneo, que está a 600 metros de 5 de Mayo, cuando fueron atacados a balazos por unos desconocidos El conductor perdió el control de la camioneta y chocó contra un poste y el muro del retorno Dentro de este quedaron sin vida una mujer, un niño un año y ocho meses, así como el conductor, identificado de forma extraoficial como, el hermano del cantante grupero Alfredo Olivas En tanto, su hijo mayor de 4 años de edad, fue herido de bala en una de sus manos La camioneta presentaba alrededor de 25 impactos de bala, la mayoría de ellos en el parabrisas y en la puerta del conductor Se sabe que dentro del vehículo también viajaba una mujer, empleada doméstica, quien presentó solo golpes por el choque de la camioneta La Fiscalía del Estado emitió un comunicado, donde informó que se iniciarán las investigaciones del caso, para dar con los culpables del ataque Este lamentable hecho, hace a la audiencia en las redes sociales, recordar que al cantante se le ha relacionado con este tipo de acciones ilegales de crimen 3N organizado en varias ocasiones Sin embargo, el cantante por su parte siempre ha negado este tipo de acusaciones Una de las veces más sonadas fue, cuando en su natal sonora aparecieron por repetida ocasión algunos mensajes Donde acusan a Alfredo Olivas y a su padre, de ser cabezas de un grupo delictivo relacionado con el CR1 Men organizado En las mantas colgadas en pasos peatonales se menciona que, entre los responsables de generar una disputa entre estos grupos en los municipios de Cajeme, Empalme, Ciudad Obregón y Guaymas Están el cantante Grupero y su papá, Alfredo Olivas Hasta este momento el artista no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero sus seguidores ya le han dejado mensajes de luto Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues